Keido Mar Vallenilla emuló a Julio Mayora y conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para Venezuela. Si quieres conocer su actuación y su emotiva celebración, quédate aquí en el episodio de Venezuela Olímpica. Un placer saludarles, soy Albert Piña. Venezuela consiguió su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y nuevamente la disciplina de alterofilia a través de Keido Mar Vallenilla le da esta alegría al país. El caraqueño de tan solo 21 años pudo alcanzar esta hazaña en el Fórum Internacional de Tokio al totalizar 387 kilogramos en la categoría de 96 kilos. Vallenilla inició la competencia con 172 kilogramos para posteriormente subir a 175 y 177, siendo lo que sería el segundo mejor en la modalidad de arranque y superando lo hecho en el Panamericano en Santo Domingo cuando alcanzó 175. El caraqueño inició también de buena manera en la modalidad de envión con 210 kilos. Lastimosamente en sus dos últimos intentos fueron fallidos. Sin embargo, todo esto le valió para ganar la medalla de plata. Hay que destacar que en ese último intento Vallenilla se lo gozó de una manera excepcional. Como un niño se puede decir. Y bueno, él es todavía un muchacho de apenas 21 años. Keido Mar se mostró emocionado al recibir lo que sería su medalla de plata y al bajarse del podio, bueno, no pudo contenerse. Y hacerle una dedicación a toda Venezuela, a todos los habitantes de La Vega en Caracas, de Brisas del Paraíso, que pertenece a la cota 906. Y bueno, fue muy emotivo todo lo que dijo. ¡Lo dije! ¡Mi hermano! No me la dejen mortal porque Julio me dijo que no lo hiciera para dejarlo mal. Hoy no fui yo solo. Fueron 38 millones de venezolanos que estuvieron conmigo. De verdad estoy muy contento. Hoy sentí que todo el mundo estaba apoyándome. Sentí fuerza ahí. Y de verdad que hoy estoy feliz. Hoy estoy feliz. No me lo creo. Medallista de plata, mi gente. Un saludo a toda esa gente de La Vega, San Miguel. Y un saludo a toda esa gente de Las Brisas. Se les quiere mucho. El pesista también habló lo que serían los consejos que él le pudo dar a Julio Mayora antes de la competencia. Bueno, los dos pudieron exhibir las dos preseas que tiene Venezuela hasta el momento en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yo se lo decía, papá, créetelo. Haz un movimiento bien hecho como te lo dije. Y bueno, gracias a Dios, le salió excelente. Hoy haciendo historia junto con mi hermano también, Julio Mayora, haciendo historia. Gracias a mi madre, a mi familia, a mi entrenador Henry Velázquez, a nuestro entrenador de ruta y que formó a Julio Osvaldo Tobar y a la Federación Venezolana de Pesas por el apoyo. Hoy, gracias a Dios, estamos aquí haciendo historia. Medallista de plata. La alterofilia se convierte en la tercera disciplina para Venezuela, que en unos mismos Juegos Olímpicos consigue par de preseas. El primero deporte que lo hizo fue el boxeo en 1984 en Los Ángeles, con los pugilistas Omar Catarí y Marcelino Bolívar. Posteriormente, en Barcelona, en 1992, Arlindo Goybea y Adriana Carmona pudieron subirse al podio por la disciplina de taekwondo. Y bueno, y ahora, en estos Juegos de Tokio 2020, la alterofilia hice presente con Julio Mayora y Keido Mar Vallenilla, que también no perdió el tiempo y al presidente de Venezuela le pidió más apoyo con los jóvenes en relación a las pesas. Tenemos mucho potencial, presidente. Tenemos mucho potencial. Hay que apoyar a los más pequeños. Te apuesto que en esos chamos que están ahorita comenzando, entrenando duro, hay muchos más Julio Mayora y muchos Keido Mar Vallenilla, muchas Yuledi Figueroa y muchas Nayuli Pérez. Recuerda suscribirse al canal y darle a la campanita, como le pareció la actuación de Keido Mar Vallenilla. Ya Venezuela tiene dos medallas y posiblemente pueden llegar dos más, con Yulimar Rojas y Daniel Derr, que estuvieron deslumbrantes en sus rondas preliminares. Entonces, Venezuela, si llega a concretarse las medallas de Yulimar y Derr, tendría cuatro. Sería algo histórico, ya que nunca ha sobrepasado las tres medallas. Como recuerdan, nos ocurrió en Los Ángeles en 1984 y en Río 2016. Vamos entonces a esperar esas actuaciones. Espero que hayan disfrutado lo que sería este episodio. Y nos vemos en un próximo episodio de Venezuela Olímpica.